Eugenia Velasco es la mejor negociadora que tiene la Policía Federal. Tenemos una situación de rehenes en la torre principal de la Corporación Vega. Los secuestradores amenazan con hacerse explotar. Tengo que entrar. Eres la negociadora de situaciones, digamos que, complicadas y delicadas. Juancho es un gran director que ahora lo conocí como director. Me invitó, bueno, hace muchos años atrás me dijo que iba a hacer este proyecto, me dijo que quería que yo estuviera en la serie. Y cuando me dio los capítulos a leer, me encantaron. Todos los capítulos te quedas así de, guau, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, eso me atrapó muchísimo. Y luego la negociadora es una mujer que se dedica a salvar vidas. Y eso también dije yo, guau, me encantaría hacer ese personaje y poderlo interpretar. Al hacer estos personajes de mujeres fuertes, independientes, pero también vulnerables, te vuelves el ejemplo de muchas mujeres. ¿Qué tan importante es el factor feminista a la hora de escoger tus personajes? Pues más que el factor feminista, creo que lo que acabas de decir es súper importante, ¿no? O sea, cuando uno es una persona que tiene seguidores y de pronto te siguen, pues sí, obviamente quieres ser un buen ejemplo porque de pronto mucha gente te admira y quiere ser como tú. Entonces, sí es importante tener una congruencia tanto en tu vida personal como en la carrera y en los personajes que escoges. Y creo que Eugenia es un personaje que, a pesar de vivir en el mundo de la policía y de toda esta violencia que hay en el mundo, es una mujer que sí logra atravesar las mentes de los secuestradores y meterse ahí y conectar con su lado humano y conectar con su humanidad. Y eso es lo que la hace la gran negociadora que ella es. La primera, aventarte de un paracaídas. Negociable. Hacer un reality show. No negociable. Escribir una autobiografía. Negociable. Grabar un disco. Negociable. Adoptar a otra mascota. Negociable. La última sería actuar, dirigir y producir tu propia película. Súper negociable. Ey, 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 tú, 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 ahí. No te vayas. ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos de espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale. You got us. 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 Gracias.